¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y bienvenidos a un nuevo capítulo de Empaque Sorpresa. El día de hoy abriremos Empaque Sorpresa de Editorial Panini y también algunos huevos Kinder. Así que no se despeguen porque comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Pues bueno, vamos a abrir Empaque Sorpresas de Editorial Panini que trae unas cosas padrísimas como lo son los Philly Royale. Están bien padres, son estos ponies que traen algo bien padre, traen cristales de Swarovski. Traen cristales de Swarovski, son 21 diferentes, son los Philly, así se llaman estos ponies. Los traen Panini, aquí está, y además tienen este, un app donde pues puedes jugar con ellos. Lo padre de estos ponies es que todos son rollados, o sea, todos son de la realeza, todos son princesas o algo por el estilo reinas y demás, ¿no? Porque son de la realeza y son 21 diferentes y algo también muy interesante es que tienen en su colita mucho, mucho pelo para que puedas, este, trenzarlo o puedas amarrarlo o puedes jugar con él básicamente. No solamente que sean elementos decorativos, sino que también te sirvan para jugar. Eso está bien bonito. Y pues vamos a abrir el Philly Royale. A ver nos sale. Lo bueno es que tienen abre fácil. Y a ver, a ver, a ver. Y bueno, este es el Philly Royale, es el checklist, o pues básicamente para que cheques cuántos te faltan. La casa de diseño de las joyas, torre gemelas de arcoiris, el salón de belleza, el spa royale, aquí está todo el mundo de Philly, de Philly, la casa corazón, el grupo rosa. Y bueno, aquí está el app, ¿no? Y eso que está padre, que puedes crear tu propio estilo con este, con lo que tienen. Y bueno, aquí nos salió. Y lo más padre, además de que es peluchoso, es, tiene como, como este, como, como bonito, como esponjadito aquí. Este es que está el cristal de Swarovski. No sé si se note muy bien por la luz, pero bueno, este es un cristal de Swarovski y eso está padrísimo. Además, pues tiene para que juegues con este su colita, ¿no? Y está muy padre, está muy grande para que le hagas diferentes tipos de trenzas y demás, lo cual hace que funcione más para jugar y no solamente para coleccionar, que también sirven para coleccionar. Mira, qué padre está. Vamos a bajar la cámara. Eso es. Estos son los Philly Royale, los ven de este editorial Panini. Aquí tengo otro para que chequen cómo está lo del cristal de Swarovski. Uy, ahí está. Más o menos se alcance a anotar y para que puedan ver lo que pueden hacer. Aquí hicieron una trenza y pues ya lo, lo, lo pusieron. Y eso está padre porque pueden, es coleccionable, es peluchoso, tiene como terciopelo, ¿no? Básicamente, aunque hay otro, hay otro nombre para eso, pero está padrísimo. Y esto ya está en la venta en, este, tiendas donde vendan cosas de Panini, en las tiendas Panini, obviamente, en línea y demás. Y además, tenemos otra cosa que trae Editorial Panini, que está muy padre, muy raro, que se llaman los Xenox Space Warriors. Los guerreros espaciales Xenox de Panini, como pueden ver. Y esto no sé qué sea, tiene un guerrero. También, este, parece que vale 39 pesos. Y pues vamos a ver, vamos a ver, Editorial, sí, esto es lo que cuesta, 39 pesos. Pues vamos a ver qué tal está. Y a ver qué hay aquí adentro. Me da mucha curiosidad. Este es el Mystery Pack, el Blind Pack, o el empaque misterioso. Y de este lado está el minilibro. ¡Órale! El mundo Xenox, el cúmulo de Xenox. Xenox es el nombre de un cúmulo estrenar situado en una lejana región del espacio. Sus estrellas y planetas están habitadas por numerosas especies diferentes. ¡Oh! Y aquí están, hubo un gran experimento. Después habrá que leer esto y ya se los contaré. Aquí están los personajes. ¡Ah! Cada uno tiene, cada, obviamente cada planeta tiene sus, este, sus personajes y cada uno tiene sus poderes. Callón de plasma, botas blindadas, protección superior. Aquí están de otro planeta. Esto está padre. Y... ¡Oh! Se ven bien, eh. Se ven bastante bien. Estos guerreros estelares, muy bien. Mechabots, Rigs. Están padres. Como que, como que, como que sí me, 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 me está gustando para tener la colección. ¡Oh! Estos están que están como de hielo. Están padrísimos. Necesito los de hielo. ¿De qué? ¿Cómo se llama el planeta? Se llama Crystal. Datos básicos. Básicos. Los cristal son criaturas pausadas como la roca, de la que nacen. Sin embargo, como los relámpagos de su planeta natal, también son propensos estallidos de actividad. Lucha. Lucha, carácter, lucha y cultura. ¡Oh! Está padrísimo eso. Y el otro está aquí. Son los Mask. Están padres. Y aquí está. Ahora sí, completa tu colección. ¡Wow! Son un montón. Dos, cuatro, cinco, dos, cuatro, seis, siete. Treinta y cinco figuras diferentes. Y hay naves. ¡Órale! Aquí están las naves. ¡Órale! Oye, está bien padre esto. Xenox Space Warriors. Pues vamos a ver qué nos sale, ¿no? Ya hasta me dio mucha curiosidad. Ojalá me salga uno de hielo porque se vean bien bonitos. Y me da mucha curiosidad. Entonces, pues vamos a ver. Usemos la herramienta unboxeadora. A ver qué nos sale aquí. ¡Ah! ¡Qué bien! Me salió uno de cristal. ¡Qué padre! Miren. No tienen movimiento alguno. Son figuras decorativas, básicamente. O para jugar este así. ¡Oh! ¡Ataquen! ¡Ah! 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 ¿No? Como está padrísimo. Pero el detalle está muy bien. El diseño está muy bien. Y eso, eso me gusta mucho. Porque son, este... Ahora sí que son muy coleccionables. ¡Ah! 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 ¡Les voy a ganar los ponis! ¡Oh! ¡Ahí está! Y aquí trae 35. Coleccionalos a todos. Aquí están los personajes. Está ahora sí que el otro checklist. Las naves. Y me salió... ¿Cuál es este muchacho? ¡Sulfur! ¡Sulfur me salió el día de hoy! ¡Está padre! ¡Está padrísimo este! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Bueno, vamos a poner aquí a la princesa de los ponis. Por cierto, los ponis tienen una, este... tarjeta de carácter para saber cuáles son, este... ¡Ay! Para saber cuáles son sus personajes. Y aquí está nada más. Y nada más que la princesa Jade. Ella es la princesa Jade. Aquí está. Y eso está bien padre. Entonces... Eh... ¿Qué más tenemos de Panini? Tenemos una cosa más que están vendiendo ya en las librerías. Antes se vendían en Oxxos y demás. Y es los gogos, pero ahora en edición de pack. Son tres gogos. Y además viene un libro para colorear de los gogos. Están en dos ediciones. Está la edición amarilla y la edición plateada. Y estos son de la primera edición, otra vez, de los gogos. Entonces, los vamos a abrir. Este. A ver qué tal está. Herramienta, un boxeador a número 5. Abrimos. Aquí está. Aquí están los Crazy Bones, los gogos. Para que colorees a tus personajes favoritos de Disney en edición de gogos. Está bastante padre. Y aquí vienen tres personajes. Así que vamos a ver cuáles nos salen, ¿no? Hay que usar la herramienta porque si no... Vienen con una, dos, tres, cuatro estampas, pegatinas o estampas del álbum de los gogos. Y el personaje que salió es nada más y nada menos que... ¡Chip! La tacita. Y ustedes sabrán que yo tengo algo con esta tacita. Ahora, el que lo sepa, le regalo una colección de gogos. Y lo escribo aquí abajo. Y que sea del DF. Dos, tres, cuatro personajes más. Y... ¡Chantachantan! ¡Sale! ¡Simba! ¡Tantantantan! Aquí está Simba. Esto es muy bonito. Esta colección... Nomás me faltó uno. Y el último que nos salió es... ¡Olaf! ¡Mira qué bonito está Olaf! ¡Qué padre está! ¡Yay! Pues ya tenemos a Olaf, a Simba y a Chip. Y las estampas que salieron... Aquí están, ¿no? Las cuatro estampas que salieron de los gogos. Y bueno. Ya abrimos gogos. Ya abrimos Xenox. Space Warriors. Y ya abrimos a la realeza de los ponis que es Fiji. Ya están disponibles en tiendas Panini. En Sambors. Y en donde vendan cosas de Panini. Igual en su página web. Y ahora vamos a abrir rápidamente... Un huevo sorpresa... De Masha y el Oso. A ver quién nos sale. A ver cuál es. ¿Qué tal está? De kinder sorpresa Masha y el Oso. Lo bueno es que esto se abre muy fácil. Aquí tenemos nuestro plato de edición Tsum Tsum. Edición especial. Y... Vamos a ver quién nos sale. Pam, pam, pam. Rápido. Y tenemos una ardilla. Una ardilla enojona. Y aquí tenemos nuestro checklist. Aquí está. Está Masha, el Oso, el pingüino, la ardilla y el panda. Y... ¡Oh! Dice que puedes jugar con él en el... Bajar la app libre en Magic Kinder. Y vas a poder jugar con él. Y además dice que tiene un... Este mero. Para que lo pongas aquí a la ardilla. O en este. ¡Chin, chin! ¡Ja! ¡Qué buena onda! Este está bonito. Y además juegues con él en la app. Este lo ponemos por aquí. Para que esté... Como enojada la ardilla. Y... Pues bueno. Esto fue el empaque sorpresa del día de hoy. Xenox. Este... Si quieren que sigamos abriendo estos productos. Pues nada más dejen un mensaje. A ver cuáles más nos pueden salir. Tanto de los Fiji, los Xenox. Que están muy padres. La verdad me gustaron mucho. Y... Pues ya quedamos. Nos vemos la próxima semana. Soy Bernardo Méndez. Y este fue un capítulo más de... Empaque sorpresa. Gracias juegues amigos. Adiós. Y... ¡Gracias!